quiero aprovechar este vídeo para comentarte algo que he visto mucho últimamente en mis redes sociales y en mi entorno y se trata justamente de cómo tratamos a los lectores y para los que me siguen en mi cuenta de instagram estoy siguiendo un reto literario tiene 52 pequeños retos es decir 52 tipos de libros que debo de leer que algunos van enfocados al cuando se publicó al estilo del libro a quién es el autor etcétera y yo dije que quería leer un libro que me había regalado un queridísimo autor el libro se llama nunca dejes de creer en el amor y el punto es que el autor mi queridísimo alex me mandó el libro y lo tenía ahí me lo regaló es un libro del 2021 lo tengo lo tenía en el librero estaba buscando justo el momento para leerlo y ahorita como parte del reto dije bueno voy a leer este libro porque creo que hay que leer de todo lo comenté con un grupo de la editorial y la respuesta fue que probablemente no me gustaría porque no es mi tipo de libro porque es una lectura más light y si yo venía de leer los pilares de la tierra no por ejemplo también acabo de terminar de leer ensayos sobre la ceguera y este comentario me llamó la atención porque me estaban catalogando como un tipo de lector como que yo leía solamente cierto tipo de libros y si sigues mi cuenta si sigues mi cuenta de instagram te podrás dar cuenta que pues yo leo de todo un día leo ciencia ficción otro día leo fantasía otro día leo un ensayo entonces yo soy un lector que intento estarme moviendo entre géneros entre autores de un año para acá estoy tratando de leer a más mujeres autoras entonces te podrás imaginar que me sacó mucho de onda ese comentario y me quedé pensando que es también lo que se ha hecho durante años con por poner dos ejemplos claros con autoras a las que yo quiero y admiro y que estudio muchísimo para escribir mis libros una es agatha christie que durante mucho tiempo se dijo y hasta la fecha he escuchado personas que lo dicen seguramente tú también que son misterios para amas de casa aburridas es decir como si la mayoría de los lectores de agatha christie fueran simplemente amas de casa que no tienen nada que hacer como si ser un ama de casa fuera algo negativo como si un ama de casa que no tuviera algo nada que hacer en su momento fuera negativo otro ejemplo es es que los lectores es que virginia wolf escribe para lectores pretenciosos una vez más virginia wolf a quien admiro respeto de la que he aprendido muchísimo una escritora modernista indispensable del siglo 20 y la red la redujimos a es para lectores pretenciosos y entonces me quedé pensando en estas dos ideas y dije es que no estamos criticando a las autoras estamos criticando a los lectores entonces llegamos a un punto en el que y lo he dicho en otros vídeos estamos criticando a un lector si no ha leído cierto libro clásico si no le gusta cierto autor o si le gusta también cierto autor por ejemplo yo les puedo decir que una de las grandes burlas de las redes sociales es el tipo de libros que escribe pablo coelho pablo coelho ha sido un meme constante desde el inicio de twitter y facebook yo dije bueno yo no voy a entrar en eso creo que si alguna vez puse algún tweet pero general no voy a entrar a ese tipo de discusiones tontas y voy a leer a paulo cuelo leí el alquimista dije bueno no es mi tipo de libro es un cuento para mí fue un cuento bonito que está con tu bonito que está bien escrito ya la filosofía que hay detrás de ese libro pues no me llamó la atención lo mandé a la bodega de los libros y el segundo libro que sí me gustó fue el del peregrino de un hombre que va a hacer el camino de santiago de compostela y es el libro en lo particular si me gustó entonces digo no me hace ni más ni menos lector que me ha gustado un libro de pablo coelho entonces hay libros para todo hay lectores que les gustan libros de autoayuda que les gusta nada más leer fantasía que les gusta dejemos de criticar los gustos literarios de otras personas dejemos de criticar a los lectores y dejemos de encasillarlos yo terminé hoy de leer este libro después de leer a zaramago y me gustó mucho con el perdón de de alex que dice que no es una novela yo sí creo que es una especie de novela yo sí veo personajes definidos yo sí veo una trama veo un conflicto y una resolución yo sí veo aquí una una protonovela que disfruté muchísimo que leí en un día de lo que de lo mucho que me gustó este se los recomiendo pero me encantaría que nos dejáramos de encasillar como como lectores que de verdad pudiéramos disfrutar la lectura y recomendarnos y entender que el hecho de que tengamos diferentes gustos de que a otra persona le guste un autor que a mí no pues es respetable tenemos que respetar lo que están leyendo las otras personas y aún cuando estén leyendo algún libro que en nuestra opinión carece de calidad pues es lo que le gusta leer a otra persona quizás no esté leyendo por la calidad quizás le esté leyendo porque le gusta la historia quizás hay algo algún personaje que lo movió al final la literatura como arte está hecha para generar sentimientos sensaciones para contar historias y si esos sentimientos esos personajes y esas historias resuenan con otra persona hay que respetarlo entonces creo que es importante que nos empecemos a respetar todos como lectores que los lectores son y lo defiendo como escritor siempre son y somos muy inteligentes no somos simplemente personas que están consumiendo contenido y así nada más porque sí entonces pues hay que dejar a las otras personas leer lo que quieran deja que vivan esas experiencias y quizás te recomienden un libro que eventualmente a ti también te guste y te cambie yo les puedo decir por ejemplo ahora que leí ensayo sobre la ceguera la primera vez que lo intenté leer hace más de 10 años no pude con la forma de redactar de Saramago es una forma poco convencional es una forma poco común y durante mucho tiempo yo decía que por la forma en cómo redactaba que era un mal escritor y eso fue por intentar leerlo una vez no y finalmente cuando lo leí este fin de semana cuando leí ensayo sobre la ceguera cuando dije voy a voy a leerlo con la mente abierta descubrí que era un libro maravilloso descubrí que quiero leer más de Saramago pero es llegar a los libros con la mente abierta compartir las lecturas que nos emocionan respetar lo que otros están leyendo y finalmente aprovechar las redes sociales para crear una comunidad de lectores y no estarnos atacando sobre quién lee qué cosas no al final todos somos lectores y vamos a seguir compartiendo historias si aprendemos a respetar las lecturas del otro el derecho al respeto ajeno es la paz diría cante parafraseado por don benito entonces pues es algo una pequeña reflexión que te quería compartir un día como hoy y aprovechando que estás por aquí te quiero invitar a que compres la revista square de este mes porque aquí está este artículo que está en la página 27 lo escribí yo contrabando de libros en la nueva españa espero que te guste estoy seguro que te va a encantar y bueno déjame aquí en la caja de comentarios qué opinas de lo que te acabo de decir qué opinas sobre los derechos de los lectores qué opinas sobre ese respeto que nos debemos de tener sin importar que estemos leyendo o que otros están leyendo autores o historias que no nos gustan creo que aquí lo importante es el respeto y dejemos de encasillar a los lectores por favor podemos leer de todo podemos leer a todos y crecer todos juntos en este camino de letras muchísimas gracias gracias